Amigos, después de haber hecho a Mao Mao, ahora sacaremos a su personaje más kawaii y más lindo que sería Adorabat. Esta murcielaguita que yo creo que está enamorada de Mao Mao, por lo que se ve en mi hoja de rehuso. Una hoja que ya está muy, pero muy maltrecha. Pero vamos a hacer algo para que esto sea arte y en verdad enseñe a los demás a reciclar. Ya que podemos hacer grandes cosas cuando tengamos seguridad sobre lo que tenemos que hacer, como es dibujar. Bueno, voy a comenzar a hacer Adorabat de una manera diferente. Voy a darle un poquito más de sentido kawaii, porque sí, sí es lindo, pero puede ser más lindo. Primero voy a hacer los círculos de los ojos, que es lo más importante para tener la referencia de que se vaya a hacer bien el dibujo de Adorabat. Primero voy a hacer el gran ojo. Adorabat de una manera diferente. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Así. Muy bien. Uno, dos y tres. ¿Qué tal amigos? Ahí está el gran Andorabat. La gran Murcielaguita de Mao Mao. Héroes de corazón. Ok, por de ellos ya saben mis amigos. Así queda entonces este personaje tan lindo y tan guay. Ahí está Mao Mao y Andorabat. ¡Tarán! En esta hoja de rebozo mis amigos, así nada más. Vamos a preparar todo lo que tengamos en casita para no desperdiciar nada. Nada mis amigos, nada. Bueno, eso ha sido todo. Denle muchos likes y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista. Paaaa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!